Estamos con DMT, un rapero de la ciudad de Mar del Plata Hace poquitito sacaste un disco ¿Este es tu primer material discográfico? Disco, disco sí, es el primero Anteriormente saqué un mis tape que tiene 5 temas Que fue un rejunte de temas que yo tenía Y lo saqué como un mis tape para que así lo presenté en un evento Y ahora disco, disco sí es el primero Que le llama Confesiones ¿De qué manera se llevó a cabo la grabación del mismo? La grabación, bueno, la hicimos desde el Ander Record con David Simonini Yo estoy trabajando con ellos, con la crew de ellos En el estudio que tiene él, en la casa, un home studio Nos llevó más o menos 4 meses a hacer el disco Todo lo que es instrumental, lo que es pista, lo hice yo Que es DMT Beat Y toda la producción de lo que es las voces, la mezcla, el master Lo hizo todo ahí desde el Ander Record David ¿Este disco cuántos tracks tiene? Tiene en total, son 11 tracks Pero temas son 8 porque tiene un intro, un preludio y un outro Que es totalmente todo hecho por mí ¿Hace cuánto tiempo que estás rapeando? Empecé a rapear Lo primero que escuché en realidad fue Control Machete en un cassette Creo que fue en el 2007 Por parte de mi papá Que vivió en Estados Unidos Y trajo más o menos lo primero que yo escuché Que era un poco de Molotov, un poco Control Machete Gorillas en ese momento que hacía algo Y empecé a rapear Desde ahí me empezó a gustar mucho el rap Primero empecé bailando break Con mis amigos, tirando beatbox Que era lo que más se conocía Y después seguí rapeando Y recién el año pasado Como yo estudio aparte Me metía en eventos de freestyle Y no me daba el tiempo Los horarios no me coincidían nunca Entonces me dediqué más a lo que es la producción de mis temas Así que me enfoqué en eso Y este año decidí largarme y empezar a grabar Saqué un par de videos Y hice el mistake Y bueno, me enfoqué en un disco ¿Crees que para tener una buena base Primero tenés que pasar por el freestyle? No, no, me parece que no En realidad siempre lo que más se conoce es el freestyle Porque es lo que más se ve Digamos, como la Red Bull Y otras cosas más Pero no, no Me parece que no Es elección de cada uno Teniendo en cuenta el barrio donde naciste Donde creciste ¿Qué nos podés contar de tus proyectos? Bueno, donde yo, digamos, me crecí Todo es el Garnadino, Río Davia Que es la zona donde está Macro, Maxi Consumo Bueno, yo proyectos Tengo que ponerle a seguir en el barrio Seguir haciendo mis videos siempre en el barrio Con la gente que está conmigo No hace falta que sea rapero ni nada Solamente mis amigos Compartiendo música Que es lo que más me gusta hacer Bueno, ahora también hay un taller de hip hop En el barrio Centenario Que lo da Maxi Yo estoy lleno al taller también con él Con muchos pibes del barrio Que muchos vienen con problemas Motivos X Familiares O cualquier cosa que uno ya sabe Y más que un taller Es un espacio para poder compartir música Pero todo en base al hip hop Todos rapeamos Tal vez hacemos competencia de free Con dos micrófonos que tenemos Ponemos una pista O ensayamos los temas que cada uno tiene Esa es una cosa que me gusta mucho Y que está bueno aportar también a eso Para dar una mano a la gente que más lo necesita Y después proyectos míos Como artista Como rapero Quiero, bueno Seguir haciendo temas Más videos, obviamente Seguir difundiendo mi música Contando lo que es mi vida Mi historia Cosas que veo Que escucho Que siento Y proyectos Tratar de seguir creciendo en esto Y sacar otro disco también que tengo en mente Y nada Seguir aportando la cultura Que es lo que más uno quiere ¿Cómo ves la cultura del rap En la ciudad de Mar del Plata? Digamos La cultura Está la cultura Porque está Porque existe Digamos Hay gente que realmente lo hace Y hay gente que no Como cualquier género Creo que lo que le falta también Un poco es unión Digamos Hay mucho O sea Yo soy una crey Vos sos de otra Y capaz que no hacen un tema O no hay unión Digamos No comparten música Capaz que Hay gente que te cruzas en un evento Y después no te hablan Ni para juntarte a hacer No sé Una plaza Arranchar Hacer música Falta eso Compartir música Y crecer Y unirse Pero digamos Que está el hip hop Falta ese boom De la unión Nada más Hablando siempre De cara al futuro ¿Planes, proyectos Para este 2018? Bueno Seguir con mi música Obviamente siempre Con el tema De lo que es el hip hop Y el rap Tengo Personalmente Y artísticamente Como artista Como músico Como rapero Viajar Conocer gente Conocer Compartir música Con más artistas De la escena Sin fines de look Obviamente siempre Mover mi música Mover mi disco Que me conozca la gente Llevar mi mensaje Y después también Para el tema De crecimiento Tengo pensado Ir más a Buenos Aires Pero el tema De la movida Que hay más movida Más cultura Más oportunidades Obviamente Es otra ciudad Otra cosa Así que Mis planes son esos Seguir con mi música Sacar un nuevo disco Viajar, conocer Y estar de crecer En lo que a uno le guste Bueno DMT Muchísimas gracias Por participar De esta edición De Me Suena Te deseamos lo mejor Para este año Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por el espacio Por la oportunidad Y por la buena onda Muchísimas gracias Gracias por ver el video